El Señor Jesús les bendiga, saludos especiales para todos en el nombre grande de Jesús. Aleluya, agradecemos a Dios la oportunidad de estar aquí en esta presentación, una nueva presentación más del programa Apunta al Corazón, Refán 2.0. Saludos al Pastor David Posrigua y a todos los compañeros que están en el set de este programa, a todos los que están en línea, que Dios los bendiga, una bendición muy grande. Volver a vernos aquí en Apunta al Corazón y en esta ocasión para compartir el mensaje de la Palabra del Señor. Bueno, vamos a entrar en materia en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Vamos a mirar aquí un pasaje muy conocido, la conversión de un centurión romano llamado Cornelio. Dice entonces Hechos, el capítulo 10, los versículos desde en... Vamos a mirar desde el 7, ¿no? Y luego el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haber descontado todo. Después de haber descontado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Aleluya. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, vamos a invocar el nombre de Jesús que él nos enseñe y nos oriente en esta hora. Padre bueno, gracias por la palabra que hemos leído. Tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa, es abundante. Gracias por ella, Padre. Y gracias por las personas que están conectados. Aleluya. Y a donde llegará este mensaje en el tiempo y la distancia que usted lo permita así. Padre bueno, te rogamos en el nombre de Jesús que nos enseñes la palabra, que nos edifiques porque es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Gracias, soberano Dios, en el nombre grande de Jesús. Amén. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de qué forma estamos mirando a los necesitados del Evangelio. De qué forma estamos viendo a aquellos que necesitan a Cristo. El contexto que se da a este relato bíblico es el siguiente, ¿no? Sucede que un centurión romano que vivía en la ciudad de Cesarea tuvo una visión. Cuando estuvo en un ayuno, un ángel del Señor se le aparecía y le decía, bueno, que tus limosnas y tus oraciones han sido escuchadas, han sido tenidas en cuenta delante de Dios. Así que manda, por favor, a Jope, a unos emisarios, a unos mensajeros. Y haz venir a un hombre que se llama Pedro, que vive. Miren cómo Dios les da las indicaciones exactas de dónde vive Pedro. Así que vive allí cerca del mar en la casa de un Simón que es curtidor. Entonces, miren ustedes, amados hermanos y hermanas, que Pedro, perdón, Cornelio diligentemente envía la comisión y como Dios que es espíritu sabe muy bien cómo hace la cosa, entonces ya se había contactado el Espíritu Santo también con Pedro y le había llevado a un suceso, a un acontecimiento, alabanzas al nombre de Jesús, a un éxtasis. Y Pedro entonces observa que un lienzo venía del cielo y había muchos animales que para un ciudadano judío, como era Pedro, eran inmundos, no estaban en el menú del día de la sociedad israelita. Entonces sucede que una voz a la que Pedro responde Señor, la Biblia antes no dice de quién era la voz, pero Pedro identifica esa voz y dice Señor no, porque nunca he comido nada inmundo. O sea, nunca he comido nada de aquellas cosas que los gentiles comen, de aquellas cosas que para los judíos, para los israelitas, no era bueno comer. Pero bueno, la voz le dice lo que Dios santificó, no lo llames tú común, no lo llames común. Entonces en ese instante cuando el lienzo es recogido, los mensajeros de Cornelio llegan a la puerta y tocan, y entonces dan el mensaje, Pedro baja también y dicen sí, porque esto me ha dicho el Señor también a mí, entonces es verdad, les hizo quedar aquel día, al día siguiente salieron muy temprano hacia Cesarea y entonces la Biblia pues nos indica que cuando llegaron a Cesarea era aquí como un choque de un hombre judío, aunque la Biblia dice que Pedro era sin letras y del vulgo, pero aquí nos relata que Pedro era un conservado hombre de Israel que tenía muy en cuenta las normativas de la ley de Moisés, así que no era un hombre tan común y tan corriente, aleluya, solamente que lo decían así porque pertenecía a una región que socialmente era discriminada por los de Judea, porque la región de Judea era como la más intelectual y la región de Galilea, que por estar en el límite de Israel con otro país, entonces eran considerados como los contaminados porque venían extranjeros y entonces hacían como quien dice mezclaban un poco las costumbres paganas con las costumbres israelitas, entonces Pedro era catalogado así como una persona del vulgo, pero Pedro realmente era un ciudadano judío que observaba muy bien la ley de Moisés, por eso entendía que no era tan común para los israelitas acercarse, tener convivencia con aquellos extranjeros que eran considerados gentiles y paganos. Entonces cuando llega a donde Cornelio, entonces hay este encuentro de un centurión romano que además de eso era considerado como alguien que había invadido, era parte del imperio invasor, Cornelio era considerado así, parte del imperio invasor y además de eso un hombre pagano con todo el paganismo que ser romano significaba. Sin embargo Cornelio ya hace algún tiempo había empezado a temer al Dios verdadero, había empezado a invocar el nombre del Dios verdadero y también había empezado a contribuir económicamente con la nación judía. Entonces cuando hay este encuentro, Pedro no se contiene y dice vosotros sabéis cuán abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, Pedro está entendiendo la visión que tuvo hace algunos días cuando estaba en Jope y está diciendo esos animales que yo vi en ese lienzo no eran simplemente animales, eran seres humanos a los que él consideraba como personas de segunda clase, como inferiores. Aleluya y por eso se sentía como muy mal para ir a esa casa según ellos a contaminarse con un extranjero para explicarle la palabra. Aleluya. Pero lo que queremos decir a través de este mensaje es con qué visión estamos viendo al necesitado. Porque es muy posible que tengamos la visión de Pedro. Una visión de que no voy a predicarle a esa gente porque esa gente es bebedora, porque esa gente tiene malos antecedentes, porque esas personas creen en el paganismo, en el ocultismo, en la hechicería, porque tienen mal vocabulario. Y a veces pudiera ser que el evangelista caiga en esos vacíos de no querer ir a predicar allá a esa casa porque son gente de muy mala procedencia. Pero queremos decirle que el evangelio vino para eso, para los perdidos. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque Cristo Jesús no vino por dos sanos, sino vino por dos enfermos. Alabanzas al nombre del Señor. Eso nos lo ha mostrado el Señor. Porque cuando llegó a predicar Cristo Jesús, fue muy trascendente el hecho de que el Mesías se sentase con publicanos y pecadores a comer con ellos, a enseñarles, a mostrarles el amor y la misericordia. Lo hizo con la mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, cuya pena, de acuerdo a la ley mosaica, era la muerte. También lo hizo con Mateo, el publicano que estaba sentado en el banco de los tributos. Y este hombre le hizo un banquete. Y estando en la casa, sentado en la mesa, vinieron los publicanos y los pecadores. Que en otras versiones dicen los publicanos y las rameras, y en otras versiones dicen los publicanos y toda gente de mala procedencia. Vinieron y se sentaron a la mesa junto con el Señor Jesús. Aleluya. Y empezó la crítica. Dijeron, ¿cómo se reúne vuestro maestro con los publicanos? Y con ello come. ¿En qué cara? ¿Cómo así? ¿Por qué lo hace? Y el Señor Jesús les dijo, vayan y aprendan. Lo que significa misericordia quiero. Y no sacrificio. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así este hombre Pedro, de gran talla, de gran porte evangelístico, tiene que ser conmovido una vez más a ver la condición del pecador. Porque no estaba viendo un extranjero solamente, un romano. Estaba viendo a un pecador que necesita misericordia, que necesita palabra, que necesita el mensaje. Y estimados hermanos evangelistas que están allí detrás de esta pantalla, eso es lo que debemos ver en la sociedad. No simplemente ver a una persona con malos antecedentes. No solo tenemos que ver a una persona que consume alcohol, drogas, o una persona que maltrata, una persona que tiene mucha violencia intrafamiliar. No, tenemos que ver a un pecador. A alguien que necesita de nuestro mensaje, de nuestra palabra, de nuestra ayuda, y que le podamos decir, Cristo te ama. Cristo es la esperanza. Cristo es la salida. Y yo quiero invitar y motivar a los evangelistas que están detrás de esta pantalla a que le digamos a Dios, aquí está mi vida. Úsame para llevar el mensaje a alguien que lo necesite. Porque así, como Cornelio, hay mucha gente que de pronto no se le acercan los demás porque dicen, no, el que él maltrata, porque él tiene mal vocabulario, porque él es entregado a la idolatría, al paganismo, a las drogas, al alcohol, es entregado a la hechicería, a la suerte y cuantas otras cosas. Pero esa persona necesita a Jesús. Esa persona necesita la palabra. Esa persona necesita el mensaje. Yo quiero motivar a los evangelistas que están detrás de esta pantalla a mirar a las personas como lo que son, pecadores, que necesitan a Jesús, que necesitan a Cristo en el alma. Y tú y yo lo tenemos. Y vamos a presentarles a Cristo para que Cristo los transforme. Vamos a orar por todos los evangelistas que están allí y decirle al Señor, usa mi vida, aquí estoy, lo que tengo, lo entrego a ti una vez más para el bienestar de aquellos que no te han conocido. Señor, soberano Dios, eterno Jesús, gracias. Gracias por la palabra, gracias por tu misericordia, gracias por amarnos tanto. Y ayúdanos, Señor, abre nuestra visión, unge nuestros ojos con colirio para que puedan mirar la situación en la que vive nuestra comunidad, nuestro entorno, Padre. Ayúdanos, te lo suplico, en el nombre grande de Jesús y úsanos. Usa a aquellos evangelistas que están aquí escuchando esta palabra y que tu mensaje de paz y de esperanza llegue a cada uno de ellos. En el nombre grande de Jesús y sean instrumentos muy grandes, muy valiosos para ir a buscar allí en aquella casa a aquella persona que necesita la luz de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A la lucha. Amén.